Quiero algo contigo Y una noche junto a ti Hagamos mil locuras Que yo te quiero a ti Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives, tú a mí me tienes lo que me la acabo Estamos bailando, tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Vamos, vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo das, yo te lo doy I want you now baby, abre que blow Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene lo que me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene lo que me la acabo Estamos bailando, tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga, gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te ves contar Y las mujeres que vengas por tonja Mueve la cadera, mueve la Sétate el pelo, yo te doy lo que tú pidas Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' prendernos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' prendernos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene lo que me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene lo que me la acabo Estamos bailando, tú y yo santo Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo santo Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo santo Esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando Esto 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 ya está comenzando Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el caribe somos tuyo Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Quiere rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Quiere rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Dímelo siempre Y saco para gozadera Miami me lo confirmó Y el caribe somos tuyo Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Marqueñolín Marqueñolín Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Marqueñolín 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 Marquín Marqueñolín Chiquita Justo eso Y miidad no es como eso Mótil Marqueñolín 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 Tu boca es una adicción Que me enloquece A ver Tu risa me atrapa Y me estremece Tu cuerpo cuando camina Me desotera la vida Tus ojos cuando me miras Me devuelven la alegría Y es una locura este amor Cuando estamos solo tú y yo Aquí en la orilla del mar Que pega ahí con los dos Y es una locura este amor Cuando estamos solo tú y yo Aquí en la orilla del mar Que pega ahí con los dos Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Y marcha a un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie El uno sin el otro no podemos estar Porque lo de nosotros es sobrenatural Un amor de loco De lo que queda poco cuando estamos solos Siempre encontramos el modo De olvidarlo todo Vivirlo todo Porque la vida se acaba Quiero ser el que te cuide También el que te vence Para dormirte cuando te desvele En la mañana que el amor nos cese Y llevarte flores todos los días de los 12 meses Ok, pídeme lo que tú quieras Ok, pídeme lo que tú quieras He tenido mucho pero tú eres la primera en mi corazón Es una locura este amor Cuando estamos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegadito el lodo Es una locura este amor Cuando estemos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegadito el lodo Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Probarte un beso donde no nos vea la noche Y mandarte a un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Probarte un beso donde no nos vea la noche Llévate a un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Ay, lo mejor que suena ahora Juntuti, yo te lo perdí Gente de zona para ti Es un placer conocerte de parte de Gente de zona Chacalización global Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me da A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos Que Dios reconoce Que Dios reconocer los días Que Jubal Heunciation Como un niño Hey Quiero ver la luz del sur cuánto es v Saud El volante Y me he quitado De su mano Su verano sonrisa które no va a pasear No me he cansado, enseñarte a mi lado No pensé que a día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime qué hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respiro Yo, como un niño, quiero ver la luz del sol cuando es mi amor Y me han quitado de su mano Su mejor sonrisa que me hubiera graciado No me he cansado, enseñarte a mi lado No pensé que a día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Sin valorarte, nada vale Tenerte cerca o lejos No me quejo, solo quiero hacerme viejo A tu lado He llorado Como un niño Que no ven las luces o cualquier será Y me han quitado De su mano Su mejor sonrisa el tiempo más rechado No me he cansado Señarte a mi lado De pensar que a día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Gente de suerte Los que nunca te abandonan Pero esta vez con Juan Magal Yo te amo Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Yo te voy envío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay que besar tu boca Hay que besar tu boca Hay que besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Te va sacurando Dijo Con tu física y tu química Con bien tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Polo es tu fantasía Con tu filosofía En mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una nocheärtida Otra noche loca, ahí va a estar tu boca, quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor.